Como el veneno, me pongo yo fuerte, duro No me paguen por el pobre Infierno, el amante del destino Y con el eterno, me sentí mucho mañana En el precio ab quatre que me acompaña Con el asesino del olvido de este ángel Soy un vestido de la ropa que le llora La vista es mi hacía la ley de No sé si me lo pudo Te compré No sé si me lo pudo 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 Y aunque estamos viendo la vida de luna abierta, los sols serán los despertados. Y aunque estamos viendo la vida de luna abierta, los sols serán los despertados. Y aunque estamos viendo la vida de luna abierta, los sols serán los despertados. Y aunque estamos viendo la vida de luna abierta, los sols serán los despertados. Y aunque estamos viendo la vida de luna abierta, los sols serán los despertados. Y aunque estamos viendo la vida de luna abierta, los sols serán los despertados. Y aunque estamos viendo la vida de luna abierta. Y aunque estamos viendo la vida de luna abierta, los sols serán los despertados. Y aunque estamos viendo la vida de luna abierta, los sols serán los despertados. Y aunque estamos viendo la vida de luna abierta, los sols serán los despertados. Y aunque estamos viendo la vida de luna abierta, los sols serán los despertados. Y aunque estamos viendo la vida de luna abierta, los sols serán los despertados. Y aunque estamos viendo la vida de luna abierta, los sols serán los despertados. Y aunque estamos viendo la vida de luna abierta, los sols serán los despertados. Y aunque estamos viendo la vida de luna abierta, los sols serán los despertados. Y aunque estamos viendo la vida de luna abierta, los sols serán los despertados. Y aunque estamos viendo la vida de luna abierta, los sols serán los despertados. Y aunque estamos viendo la vida de luna abierta, los sols serán los despertados. Y aunque estamos viendo la vida de luna abierta, los sols serán los despertados.